Ayer Nayarit Radica En el jale ahorita en el que ando Se ha tratado de nunca confiar Que ahorita seguimos pa' delante Generamos mas y mas Mis hijos son mi tesoro Lo que mas quiero y adoro Por ello siempre yo he de luchar Bajado los pantalones Cuando se trata de algo En caliente la han de respaldar Los que siempre estan sobre la tierra Y el respaldo que trae es de mas Hubo envidias y otras chingaderas Pero no paro de elaborar Y como la doña me conoce Ya me paso a retirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!